¡Hola! Yo soy Nayeli, bienvenidos al canal Mio Raiders y hoy les traigo una reseña de un libro que terminé de leer hace poquito, ya lo terminé y hoy les traigo la reseña. Bueno, me he dado cuenta que al convertirse, si decido quedarme en una película, ocurrió exactamente lo mismo que pasó con Bajo en la misma estrella. O sea, algunas personas que no conocen el libro salieron del cine y fue así como de... ¿Y luego? ¿Qué pasó? ¿Qué clase de final es ese? Lo que no saben es que si decido quedarme tiene una secuela o una continuación. Ese libro es este, lo que fue de ella, de Gil Foreman. Hoy les voy a hablar de este libro. Lo que fue de ella está situado tres años después de si decido quedarme, es decir, tres años después de que Mía sufrió el accidente. En Si Decido Quedarme, nosotros acompañamos a Mía. Toda esta situación tan complicada que pasó, en esta ocasión vamos a hacer este viaje a través de los ojos de Adam. Este libro está escrito desde la perspectiva de Adam, tres años después de lo que sucedió con Mía. Para esta época, Adam ya es una estrella del rock internacional, junto con su banda. Tienen giras, tiene una novia famosa, tiene roces y conflictos con los periodistas. Y digamos que el tema de Mía está guardado en un cajón. Pero algunos comienzan a sospechar que el catalizador o lo que provocó que Adam escribiera las canciones del nuevo disco, que es Daños Colaterales, que los catapultó a la fama, fue precisamente lo que pasó con Mía. Y en efecto fue así. Adam volcó todo lo que sentía en las canciones que escribió. Pero a Mía le sucedió algo parecido, Mía dejó su ciudad, se mudó a Nueva York, al conservatorio de música. Está convertida ya en la gran chelista que se predestinaba que iba a ser. Mía también es famosa, no al nivel de Adam, pero también empieza a sonar un poco su nombre. Lo que fue de ella, al igual que Si decido quedarme, está narrado mezclando el pasado con el presente. En esta ocasión los capítulos no son marcados con horas. En esta ocasión la historia está narrada un poquito más lineal, podría decirse. Por ejemplo, los capítulos que son en el presente comienzan con fragmentos de alguna canción del disco y inmediatamente después sigue un capítulo que no tiene más que el número. Y ese capítulo es cuando Adam te cuenta algo del pasado. En lo que fue de ella vemos a un Adam y a una Mía, ya no tanto como adolescentes, sino ya como jóvenes adultos. Obviamente después de todas las experiencias que vivieron, tanto Mía como él, porque Adam, si bien no se compara la tragedia de Mía, él también la pasó muy mal. Sobre todo por lo que sucedió con Mía, tanto en el transcurso de su recuperación, como en su traslado a Nueva York. Ciertamente lo que se ve en este libro y en sus personajes principales es madurez. Hay mucho realismo también, tanto en las situaciones que viven, como en cómo se explica lo que sienten y también hay mucha desesperación. Es más fácil notarla en Adam. Realmente es el que nos está contando cómo lo vivió él, cómo vivió el accidente de Mía y lo que sucedió después. Pero también te enteras un poquito de qué fue lo que motivó o movió a Mía para comportarse de esa manera. En esos tres años, Adam y Mía han vivido separados, sabiéndolo uno del otro a través de los medios. Tanto él como ellas están conscientes de que no han cerrado ese círculo. Tenemos a un Adam bastante confundido. Pero, por azares del destino, ocurre un encuentro inesperado entre Mía y Adam. Él les regala 24 horas juntos para que hablen de todo lo que sucedió, para que se den explicaciones, para que se reclamen y finalmente decidan qué va a pasar con ellos. Este libro me gustó, me moría de ganas de leerlo desde que terminé, si decido quedarme. Y honestamente me gustó más si decido quedarme. Yo le doy un 4 de 5 estrellas. La verdad, la narrativa de Gail Forman es bastante sencilla, bastante bonita. Y es bastante fácil que te atrape y no puedas parar de leer. Bueno, eso sería todo. Espero que me hayan entendido. Espero que les sirva este video. Si no han leído el libro, que les despierta el interés. Y si ya lo leyeron, déjenme aquí abajito qué opinaron ustedes. Ahora, ver todo desde la perspectiva de Adam. Si les gustó, si les gustó más el otro, si les gustaron igual, etc. Puedes suscribirte... Acá. Creo que es acá. Comentar, darle like y compartirlo si te gustó. Detalles del libro se los dejo, como siempre, por aquí. Y pues nada. Muchas gracias por ver el video. Espero leerlos en los comentarios y nos vemos en el siguiente. Bye.